Hola chicos, en este video tutorial les voy a mostrar cómo insertar una bibliografía automática en Word. El primer paso es ubicarnos en la pestaña de referencias, en la parte superior en el cajón de citas y bibliografías. Bueno, primero tienen que saber que para que les salga una bibliografía automática en su documento, deben haber citado previamente sus fuentes a lo largo del mismo. Eso se hace insertando citas para indicar de qué fuentes de información estamos sacando lo que ponemos en nuestros archivos. Ahora, hay diferentes estilos de citación. Usualmente en los documentos académicos se utiliza el estilo APA. En esta pestaña desplegable pueden seleccionar el estilo que más les convenga a ustedes. Voy a dejar el que está por defecto, que es el APA. Bien, yo aquí tengo un texto, tengo dos párrafos y cada párrafo pertenece a un libro diferente. No tiene nada que ver, pero es solo para mostrarles el proceso. Entonces, por ejemplo, al primer párrafo voy a insertarle su cita. Me voy a este icono que dice insertar cita, en agregar nueva fuente, hacemos clic. Y aquí se nos abre un recuadro que nos va a pedir el tipo de fuente. Ahora, en mi caso se trata de un libro, pero también podemos insertar otro tipo de fuentes como artículos de revistas, sitios web, entrevistas, etc. Dejo el libro porque es lo que yo voy a hacer. Ahora, el autor. Ahí ponemos primero el apellido del autor y después el nombre. Si se trata de un autor corporativo, simplemente le dan clic aquí y les va a aparecer acá. Y un autor corporativo es cuando son entidades o instituciones las que tienen a cargo la investigación. Pero en este caso no es así, simplemente autor. Y si es más de un autor, simplemente le ponen punto y coma y siguen agregando los demás autores. Pero como aquí solo es uno, lo dejamos así. El título. El libro se titula Diseño en concreto armado, por ejemplo. El año de publicación, fue el 2013. La ciudad, Lima, Perú. Editorial, bueno, la editorial que sea. Aceptar. Y aquí nos sale nuestra cita. Ahora, también voy a insertar la cita de este otro párrafo. Podemos dar clic de nuevo aquí en Insertar cita y como observan, ya está agregada la que acabamos de colocar en el párrafo anterior. Si se trata de la misma, simplemente damos clic y vuelve a aparecer. Pero como este no es el caso, tenemos que eliminarla e insertar una nueva fuente. Entonces, Insertar cita, Agregar nueva fuente. También es un libro. El autor es Isaguirre, Carlos. El título es Project. El año 2009. Y listo, se agrega nuestra otra fuente. Ahora, aquí podemos observar otro ícono que dice Administrar fuentes. Si le damos clic acá, observamos una lista general y una lista actual. Esta lista actual son las fuentes que están en nuestro documento. Son las que acabo de agregar ahorita. Si ustedes ya hubiesen abierto antes algún otro archivo Word y ya han citado previamente, aquí salen todas las citas que ustedes han colocado en otros documentos. No necesariamente en este. Y también pueden agregarlas. Por ejemplo, si yo quiero usar esta cita en mi nuevo documento, le doy clic acá y después aquí en Copiar y va a aparecer también acá en la lista actual. Pero como no es el caso, entonces yo simplemente lo elimino. Ahora, esta lista actual es la que se va... Estas citas son las que se van a ver en nuestra bibliografía automática. Las que están en nuestra lista actual. Estas no. Y aquí podemos editarlas. Por ejemplo, esta. Si escribí mal algo, le doy clic aquí en Editar y se vuelve a abrir y ahí ya hago el cambio que tenga que hacer. Y cerramos. Bueno, ya. Entonces, como ya hemos insertado nuestra cita, al final simplemente le damos clic aquí en Bibliografía, en el primero, y nos va a salir nuestra bibliografía. Nuestras fuentes que hemos citado a lo largo de nuestro documento. Y podemos editar la forma en que están dispuestas aquí. Por ejemplo, le agregamos viñetas y ya está. Listo, chicos. Eso ha sido todo. Espero que les sea útil y nos vemos hasta la próxima. Chao.